¡Buenas tardes, cuchufletillas! ¿Qué tal estáis, cositas bonitas? Pues bueno, yo estoy, bueno, es que tengo un blog que me está volviendo loca Y estoy a ver si arreglo por qué no me dejas portarlo y editándolo Pero bueno, lo tendré que dejar para luego más tarde Porque ahora nos vamos a ir con Jonathan que se quiere cortar el pelito Y está cambiando, está cambiando a Martina Está ahí Díale a las cuchufletillas Hola Haz como me imitas tú a mí ¡Hola, cuchufletillas! Bienvenidas a mi canal A mi blog No, los blogs son nuestros Y esta quesita bonita Que nos ha venido un paquete que hicimos el lunes Y hoy estamos a miércoles, así que bien, nos ha venido Y este también, que es un paquetito de Aliexpress que ahora os vamos a enseñar Ah bueno, os lo voy a enseñar ya porque se lo quiero poner ahora a Martina He dejado la cámara apoyada para poder enseñaros Que si yo no tengo manos libres Dice Jonathan, ¿te imaginas que ahora abres esto y no hay nada? Pues sería una... una putadilla Es una diadema para Martina De un lacito Que raro dice Jonathan Ya sabéis que yo soy Ya sabéis que yo soy la loca de las diademas Que me encantan las diademas para Martina Y tengo un montón Y siempre me preguntáis Pero todas, ¿eh? ¿Dónde compras las diademas para Martina? Bien, pues cada una en un sitio Como dice Jonathan Si encuentro en H&M una que me guste Pues las compro allí Y si las encuentro en Kiabi Pues allí Si las compro en el Kleris ¿Claris? ¿Cómo se llama? Klerz En el Klerz Pues allí Si las compro en el Brillu Brilli También pues allí Y esta junto a otras dos que tengo aquí A ver, espera que os lo voy a enseñar Estas son todas las diademas que tiene Martina Bueno, si esta es para ti yo creo Que no, que es para la niña Bueno, va a bailar Estas también son de Aliexpress Y la verdad es que estas me tardaron nada Una semana en traérmela Esta ha tardado un poco más Cosa de dos semanas o cosa así Y esta me costó No sé si 49 céntimos cada una Y esta 60 céntimos O esta de aquí 60 céntimos O cosa así, muy barata Y esta también me ha salido muy baratita Mira que guapa ¡Qué bien te queda! La diadema Eres la loca de las diademas Como la loca de los gatos de los Sims Claro Y a mí me encanta como le quedan a Martina Y pues estas están Vas así Como la loca de los gatos Bueno, pero ahora ordenamela Que luego me cuesta mucho ordenar Sí, sí, mira que bien la señora Y esta que también me preguntáis mucho ¿De dónde es? La de las mariposas Esta yo creo que es la que más me preguntáis de dónde es Es de H&M Me costó 1,99 Esta es de Kiabi Que me vino con una cosa Esta es de Clarice De Klairs Del Klairs Del Klairs Estas las compro Y una también del Klairs Que venía en un pack Estas son de Ki... ¿Un pack opening? De Kiabi Bueno, tengo un montón Esta también es de Kiabi Las de lazo normales Son de Kiabi Hay un montón ahí ¿Y las otras las he guardado? Ah, no Aquí Marti, vamos a abrir Tu paquete Que te hemos cogido unas cositas A ver si te gustan Una, un boxing Tú por aquí Y yo por aquí Toma, tira A ver si te va a ti Mira, esto es pa' tu Ponte la de Klairs Venga, papá Que te entretienes Toma ya ¡Hala! ¡Hala! Todas las cosas que te han cogido papá y mamá ¡Hala! Estarás contenta ¿No hay más? ¿No hay más? Le hemos cogido Toallitas Toallitas Lo hemos cogido Te enseño primero Lo grande o lo pequeño Lo pequeño, venga Este espejo de la Blancanieves Ay, es que esto se nos atojó a Jonathan y a mí No lo use Está porque lo tienes que encender de al lateral En tono no es mea culpa ¿Se ve? No Ahora Es el espejo mágico de la Blancanieves Me parecía tan bonito y tan coqui Mira, cariño Estoy jugando yo No me lo quites Tiene ritmo esta tía, eh ¡Qué bonito, mi amor! ¡Hala! Mira Será aquí Se ve aquí Al botoncito ¡Ole, ole! ¡Ole, ole, ole! Y hemos cogido Y lo otro que hemos cogido ¡Ya! ¡Qué chulo, Martina! Y nada Pues este es un andador de Freezer Price Que le hemos cogido Que se me ha caído Y le hemos cogido así De este estilo andador Que se apoya y ella va andando Con la mesita de actividades Que tiene canciones, luces y sonido Y esas cosas Y me parecía que estaba genial Aparte que estaba en rebajas Como cosa de casi 10 euros, ¿no? Más o menos Y estaba bastante bien de precio Y nos hacía más gracia esto Que cogerle un correpasillos Porque correpasillos Como tienen que meter las piernas Dicen que no puede estar ahí mucho rato Que se le encurvan y tal Que se le abren las piernecitas y eso Y no Así que le hemos cogido este Me parecía que está chulísimo ¡Mira, Martina! ¡Te gusta, mi amor! A ver si papá te lo monta Mira, enfoca a las muñecas Espera, espera Sigue enfocándola ¡Soy la Blancanieves! ¡Mira, soy la Blancanieves! ¡Qué tonto eres! ¡Mira mi enanito gruñón! Usted queda muy bien Este es el enanito simpático El enanito chochiniti ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Tienes que montar? ¡Vamos, deje! Poco más si me trae un trozo plástico Y unas pinturas, ¿sabes? Para que se la agarrié Es más que Ikea, ¿sabes? Hay que comprar pilas Odio los juguetes sin pilas, ¿eh? Es lo peor que ha pasado en esta vida No, pero si a la niña no le gusta que suenen Sí, le gusta que suenen No, yo creo que no Me la juega Bueno, pues te dejamos en ello Venga, no pasa nada Mi amor, mira donde estoy Ven, ven con mamá Ven con mamá A ver, esos piececitos Bien A ver esos minipasos Vamos Muy bien Coge la otra mano Vas de sobrar, ¿no? Con una mano ¡Qué chulo! Eso le mola más ¿No? Supletillas Lo siento porque hoy está saliendo un vlog un poco desastre No he grabado nada por la mañana Y bueno, Jonathan se acaba de ir a la peluquería A cortarse el pelo Y yo luego por la noche creo que me voy a teñir Creo que esta noche de hoy no pasa Porque mañana tengo que hacer muchas cosas Y si no, no me va a dar tiempo Y el viernes, como sabéis Voy a casa de mis abuelos Y paso el día con ellos Así que mientras que Jonathan ha ido a la peluquería Yo he quedado con mis abuelos Para vernos un rato Y esas cosillas Tenemos que ir a comprar pidas Para el otro juguete Porque no venían Para el correpasillos Y así a última hora Le hemos bajado un poco Y parecía que le hacía más gracia y tal Pero bueno, también es normal Es muy pequeñita Todavía no se mantiene bien de pie Ni da muchos pasos seguidos Se cansa Pero creo que Dentro de un plazo corto Le va a empezar a gustar Y le va a empezar a dar más uso Aparte de que Es un juego que O sea, es un juguete que también tiene motrocidad Para que ya vaya moviendo las fichas Tiene colores Tiene música Tiene juegos y tal Y que me parece muy completito Para el precio en el que estaba Oye, y creo que le va a dar bastante uso Y también pues eso Le estimula lo que es el gateo Y el caminar Aparte de que tiene juegos para también Desarrollar sus conocimientos Y todo esto Así que No sé, creo que estaba genial Vaya Así que nada Estoy esperando a mis abuelos A ver si vienen Chicas, tengo pensado hacer un haul de ropa De toda la ropa que le estoy comprando a Martina Ahora para que se acerque ya el fresquito De un tollo invierno Y estas se las cogimos el otro día En una tienda de deportes Y me encantan Son chulísimas De la marca Nike Son así De run Tipo running, ¿no? Se llaman Y son de suela durita ya Para cuando empiece pues a andar Y que apoye bien el pie Que no sea de suela blanda Y me parecen chulísimas Genial Me encantan Y también le hemos cogido otras adidas Muy chulas Pero que tienen Un estampado muy original y diferente A ver si os la enseño Chufletillas Pues ya tengo aquí al nuevo Jonathan Con su nuevo cambio El cambio de todo Igual que siempre Se me mueve el flequillo Como esa de la canción que sale en Cambiame No, no la ha salido en la canción Pues ahora que va a ser la Cambiame de vida Vamos, pero yo creo que Con la cantidad de pelo que me ha quitado El peluquero Va a tener que barrer hasta mañana Le llena de pelo la zona de hacer piercing O sea, imagínate Aquí el amigo va más a la peluquería que yo, ¿sabes? Normal, no te jodes ¿No es normal? Sí, es normal No No es normal Una muy chica necesita menos Menos ¿Tú sabes desde hace cuando que no me lo corto? Nada, que no tiene excusa Porque yo llevo desde septiembre del año pasado Sin nada de peluquería cortarme el pelo Ni nada de nada Así que... Te lo cortaste tú solo hace poco Bueno, sí, eso sí Yo me lo corto Me corto las puntas y tal Pero eso no significa ir a la peluquería Yo también te lo puedo cortar a ti No, ya hemos hecho la prueba Y te lo corté muy bien Solo una vez Las otras dos Me daba vergüenzas ayer Puta mierda Eso es mentira Lo dice para dejarme mal Pero le corté muy bien el pelo Qué falso eres Cuando me supliques por que te corte el pelo Yo no te lo voy a cortar Bueno, cuchupletillas Siento muchísimo el desastre de vlog que estoy haciendo hoy Porque es que apenas he grabado nada del día Pero es que tampoco he podido Y tampoco me he hecho nada interesante Para que nos vamos a engañar Así que bueno, ya es bastante tarde Así que Jonathan se ha ido con la niña Y me voy a teñir A ver si habéis ganado vuestras apuestas Me lo he cogido rubio Sobre todo para matizármelo más que nada Porque no sé, me dice genial Creo que te sienta bien lo de así Estar más rubita, no tan morena Y tal Y estaba entre este al final Y un pelirrojo Pero un pelirrojo no rojo rojo Sino como os dije más natural Y nada, cogí este Que es el 10-1 De Olia Que es una coloración permanente Pero sin amoníaco Y que no te estropea el pelo Rubio aclarante Antiefecto anaranjado O sea, y para que me matice un poco Y no me salga Porque mi pelo tiende a tener un subtono anaranjado Así que creo que este me va a venir fenomenal Y pone máxima eficacia de color Mejor visible la cantidad de pelo Y confort óptimo del cuello cabelludo Esto que tengo aquí No es de coloración Ni es tinte Es que ya os hablé en un vídeo sobre él Es el Sanky Sangeris este Que aclara progresivamente El efecto natural de los rayos del sol Del cabello O sea, esto simplemente lo tienes que echar Por el pelo Por donde quieres que se te aclare Yo solo me lo eche de medios a puntas Y con el sol se supone pues que se reactiva esto Y te aclara progresivamente El pelo Yo me he echado como tres botes O cosas así Pero que cada bote te da como para cuatro o cinco veces Y en este todavía tengo Tengo bastante Y nada, pues eso Tampoco me quiero enrollar Ya os hablé del producto y todo eso Y la verdad es que a mí me ha ido bien También debo de reconocer que me lo puse En mi tono natural Que a lo mejor con pelos teñidos Yo sé de amigas que se lo han puesto Y sí que la han funcionado Pero sí que es verdad Que a lo mejor tarda más En darte ese efecto aclarante Bueno, vamos al lío Me he puesto una camiseta de Johnny Vieja de que usaba para jugar a fútbol Pero yo no tenía ninguna Que quisiese manchar Y se la quitaba a él Así que nada Estoy un poco nerviosa Porque hace muchísimo Que no me tiño el pelo Bueno, yo creo que es que Una vez con, yo qué sé Muy jovencita Me lo tiñé pelirroja Pero mucho, muchos años Y nada Ya cuando me lo corté así Que dije en estilo Bob Me lo dejé crecer Y mi tono natural de pelo, vaya A ver si se hace lo bien Y no se me va a caer el pelo Porque como se me caiga el pelo Por cierto Tampoco he podido grabar Porque os acordáis que antes os dije Que estaba editando un vídeo Y no me dejaba exportarlo Pues he tenido que deshacerlo todo Y volverlo a hacer Y para mí los vlogs Es una de las cosas que más tardo en editar Porque tienes que editar todo un día A lo mejor en total Todos los clips te suban Como una hora, dos horas Y claro, tienes que Entre todo Lo más interesante En 18 minutos, 20 minutos Por eso a veces Dura tanto mis vídeos Así que Estoy amargadita Con el editor hoy Hoy mira Tiraría el ordenador Y Porque vale muy caro Que si no Esto lo pasaré a cámara rápida Para que no se os haga pesadito Como veis Tengo el pelo súper largo No se va a enfocar todo Pero bueno Me lo voy a echar aquí en la mano Y me voy a ir echando De puntas Y voy a ir subiendo Porque donde más quiero que se me aclare Es en la zona de las puntas Me voy a echar por el flequillo Porque El flequillo como que siempre queda Bien Ver el rubio Cuando te haces las mechas californias y eso Me gusta que estén en el rubio En el flequillo Creo que también Da más luz a la cara y tal Y que queda muy bien Bueno cuchupletillas Pues Ya he acabado de De aplicarme El tinte Así que Tengo que esperar media hora Así que mientras Voy a ver un capítulo De Pequeñas mentirosas Que estoy súper súper viciada Y nada Ya no me aguanto Tengo que A verla Aunque sea en versión original Y nada Pues eso Que Ahora veréis el resultado A ver que tal me ha quedado Bueno cuchupletillas Pues este es el resultado La verdad es que en cámara Creo que no se aprecia Muy bien Pero mañana Por la mañana Os lo enseñaré así Con la luz del sol Y creo que se va a apreciar Mejor el color Pero es que me ha quedado Hiper natural Me encanta De verdad chicas Creo que me favorece Un montón No sé Ya me diréis vosotras Pero mañana Os lo enseño mejor Me ha quedado Un rubio Muy chulo Muy natural De verdad Era creo que Más o menos Lo que estaba buscando Y no sé No me ha quedado Nada anaranjado Muy chulo No sé Me ha gustado Encima Es que no se aprecia Pero o sea Tiene como reflejitos Más claros Y no sé Es que mañana Os lo tengo que enseñar Porque no sé explicarme Me he comprado Este champú Que he ya utilizado Es para matizar Los rubios Para que no te tienen Al subtono naranja Que es con lo que me pasa a mí Y pone que es para Cabellos blancos y platinos Y bueno Pero también pone Es para También para matizar Las mechas Y tal Y es del Mercadona No sé si me costó Alrededor de 3 euros O cosas así Os quería hablar Antes de irme a la cama Porque me voy a ir ya a la cama Porque es súper súper tarde Y me muero de sueño Aunque Estaba viendo Pequenas mentirosas Y me queda un capítulo Para saber el final De la quinta temporada Y estoy súper intrigada Y no sé Si podré dormir Sin ver el último capítulo Bueno Quería enseñaros Y bueno Os quería enseñar esto Tanto el champú Como el suavizante Que estoy usando Para el pelo Este último mes y medio Dos meses Y bueno No es publicidad Nada de lo que enseño En mis vídeos Es publicidad Todavía no he hecho Ningún tipo de publicidad Pero bueno El día que vaya a hacer publicidad Pondré publicidad Bien claro Porque vamos O sea Os lo voy a decir Claramente El Pero vaya Que todavía No he hecho nada De publicidad Todo lo que enseño Me lo he comprado yo O O esas cosas El caso Es que Fui al Al Carrefour El otro día Y fui Realmente A por el Champú Y el Suavizante Más barato Y que pasó Que Que me encontré Con este Y la verdad Es que Huele Genial Te deja Un olor En el pelo Que te dura Por lo menos Dos días El olor O sea Jonathan siempre me dice Que bien te huele el pelo Desde que usas este champón Pone tesoros de miel Y es un champú Reconstituyente Y es para Cabello dañado O quebradizo Ahora con Con lo de La playa La piscina El sol y tal Me compré esta gama Porque si que es verdad Que lo tenía Más seco De lo normal Normalmente yo lo tengo Graso Pero con la playa Y todo eso Se me volvió Bastante seco Lo que es De medios a puntas Y la verdad Es que me está Yendo genial Encima no me saca Mucha grasa En lo que es La parte de la raíz Y eso Es que huele genial Son sin parabenos Y es de extracto natural La verdad Es que A mi me encanta Y es súper baratito Así que os lo recomiendo Muchísimo Pone que Que bueno Que es un exil Revitalizante Reconocido Por sus Virtudes reparadoras Y por reforzar El cabello Desde la raíz A las puntas Pone que Repara Refuerza Y protege De raíz A esas puntas Y el este O sea La mascarilla Fenomenal Cuchufletillas Porque yo Que tengo el pelo Normalmente muy enredado Lo utilizo De medios a puntas Y luego se desenreda Fenomenal Y no sé Que yo me noto Que el pelo Ya no está tan seco Como que Me ha mejorado Muchísimo Y como que Lo tengo más Más saneado El pelo Y bueno Pues yo Lo recomiendo Por si Quedéis así Una maga Una maga Una gama De champú Mascarilla Y también tiene El El suavizante Lo que pasa Es que yo no lo utilizo Por si queréis Una gama así Baratita Y tal Yo recomiendo esta Porque la verdad Es que a mi Me ha ido fenomenal Y Y me ha encantado Me ha sorprendido Gratamente Porque yo antes Usaba el de Pantene De De repara Y protege Pero sí que es verdad Que me iba bien Pero era más cara Que esta Y la verdad Es que esta Me gusta más Y es más barata Así que He salido ganando Uso Esto Que es un serum Reparador De puntas abiertas Que me encanta Y huele Fenomenal Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Y os lo recomiendo No sé Ahora mismo Cuánto Me costó Porque la verdad Es que con este bote Que utilizo Siempre cuando me aliso El pelo O salgo de O me lo lavo Lo utilizo Y por lo menos Ya lleva conmigo Casi un año No se exagero Siento este blog Tan desastre Siento Enrollarme tan malamente Contando las cosas Al final Siempre me acabo Enrollando Y dando al pico Y nada Que espero que os haya gustado Que mañana Espero que veáis mejor El cambio Y que muchísimas gracias Por otro día Estar más en mi canal Que espero que os haya gustado Mucho Que me sigáis por mis redes sociales Que ya sabéis Que ahí voy poniendo Cositas actualizadas Más que en Youtube Y que os quiero Muchísimo 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 Que gracias por vuestros comentarios Que me alegran Cada vez que los leo Por vuestros likes Y que os amo Un besito muy grande ¡Gracias! ¡Gracias!